Vamos a ver cómo hacer la sección o corte de un nervio. Dibujamos, por ejemplo, un rectángulo. Ahora lo extruimos. Venimos a piezooperaciones. Cogemos la extrusión de ese rectángulo y le damos valor. Lo podemos girar para ver la longitud que nos marca. Vamos a darle, por ejemplo, 15. Le damos a aceptar. Ahora pinchamos en boceto, cogemos una cara y dibujamos otro rectángulo. Con esta medida. Y ahora vamos a extruirlo. Pieza, extrusión. Pinchamos en esto. Nos acercamos. Y le damos valor. Por ejemplo, 9. Le ponemos así para que practique la diferencia. Y como un nervio es una parte que une dos piezas para hacer que sean más fuertes. Esto va a ser muy ancho. Vamos a darle tamaño 11. Ahí está. Bueno, lo giramos para ver el grosor. Vale. Por último, vamos a hacer en el boceto una línea que venga desde este punto hasta este. Y ahora volvemos a hacer la extrusión. Extrusión de este fragmento. Y vamos a darle también la diferencia. Entonces nos marca en una dirección o en la otra. Practicando ese hueco. Bueno, ya tenemos ahí la pieza con el nervio. Y por último vamos a hacer una simetría. Entonces cojo. Vengo a simetría. Entonces pincho en toda la pieza completa. Plano de simetría. Y ahí tengo ya la pieza con el nervio. Bueno, le doy a guardar y hago entonces el corte. Recordamos que el nervio, esta figura de sostén, para fortalecer la unión de esas dos partes, no se corta. A ver, venimos a guardar copia como. Y le ponemos nervio. Típico de muchas piezas industriales. Bueno, por último venimos a las proyecciones en diédrico. Venimos a dibujo. Ahora abre la lámina y colocamos las vistas en sistema diédrico. Ponemos vista base. Vamos a poner con discontinua y le vamos a dar escala natural. Bueno, vamos a hacerlo escala doble para que no se vea tan pequeño. Bueno, pues ahí tenemos la pieza. Aceptar. Damos nervio. Y guardamos el archivo. Y ahora por último vuelvo a hacer la vista base. O mejor, voy a proyectar esta vista y tengo ahí un alzado. Botón derecho crear. Y puedo tener también el perfil. Botón derecho crear. Bueno, por último proyecto esta vista. Vale. Y le doy a crear. Bueno, pues ahora por último para hacer el corte. Recordamos. Si yo corto la pieza. Vengo a vista seccionada. Y cojo aquí, en esta vista. El punto medio. Y aquí. Me acerco. El punto medio. Al hacer el corte, corta también el nervio. Como vemos aquí. Y como sabemos, la normativa prohíbe cortar los nervios. Y si le doy a borrar o ocultar sombreado, oculta todo. No diferencia esto. Entonces la forma de hacerlo, pues sería, le doy a control Z para borrar esto. Pues sería realmente que debo cortar esto. Bueno, pues ya está. Entonces lo que necesito es. Aquí ya tengo una planta. Que está alineada con esta. Porque a partir del alzado. Entonces hago la vista seccionada. Vengo aquí a la pieza de vista seccionada, la que quiero seccionar. Y ahora hago el corte horizontal por aquí. Con lo cual, ya, aunque estoy engañando, estoy consiguiendo ya lo que me exige la normativa. Con lo cual ya me puedo quedar ahora aquí con este detalle. Y ahora sí que esto está permitido. De hecho, como es un corte meridiano, coincidente con uno del plano de simetría central. La norma me dice que no debo marcar la posición del plano de corte. Que se supone que es por aquí. Porque estoy viendo esto. Y sabemos que esto no se corta. Entonces, con estas dos vistas, que son las que quería conseguir. Realmente estoy un poco engañando. Ya que este no es el proceso de trabajo del programa. Pero de esta manera sigo la normativa. Y ahí tengo ya un corte por un nervio. Se entiende que pasa por el medio. Por eso no marco esto. Porque si pasara por otro lado, que realmente pasa, entonces sí que debería marcar por donde pasa el plano de corte. Dejándome ver lo que aparece detrás del plano de corte. Pero en este caso no es necesario. Lo cual, de esta manera, puedo arreglar al tener la planta y el alzado. Y en el alzado ya sé que esto realmente es un nervio. Y que esto realmente es un triángulo extruido. Un triángulo equilátero. O perdón, equilátero. Un triángulo rectángulo extruido. Bueno, pues es un artificio ya que el programa no nos hace este tipo de construcción. A lo mejor hay alguna forma más avanzada para obtenerlo sin necesidad de andar con estas artimañas. Pero bueno, como vemos aquí ya tengo la planta y el alzado con un corte que realmente me respeta lo que dice la normativa sobre el corte de los nervios. Que no deben aparecer con el rayado correspondiente a la sección. Que es un conjunto de líneas equidistantes finas a 45 grados. Con lo cual, aquí ya se ven las dos vistas perfectamente determinadas. Y decíamos también que no era necesario cuando pasa por el centro, cuando es un plano que pasa por el centro, no se marca esta línea de corte. Y sabemos también que aquí no pasa por el centro. Pero realmente si pasara por el centro, la normativa me exige que los nervios no tengan el rayado del corte. Con lo cual, esta línea también y esta línea también habrá que representarla. O sea, no puedo venir aquí y decir, no, es que esto como pasa por el medio, la quito. No, eso no es posible. Entonces, debo respetar esa línea porque se entiende que esto es como si no tuviera nada y luego el nervio no aparece cortado. Con lo cual ya tengo al completo el diseño que quería hacer de una pieza con un nervio. Bueno, por último, si quiero hacer una perspectiva, necesito coger una vista. No, voy a hacerlo. Vista proyectada, una vista que no sea truncada.